Bueno, es un problema viejo, pero que hoy se ha agudizado más que nunca, porque a raíz del aumento del pan y demás, cada vez aparecen más, llamémosle entre comillas, panaderos clandestinos, que son los que ofrecen el producto sin ningún tipo de garantías, digamos, para la población en cuanto a cuestiones de salubridad, y mucho menos, no se sabe el personal con que trabajan, si generalmente está totalmente, como se dice, negro. Bueno, es un problema, más allá de lo que afecta a la panadería constituidas, es un problema para toda la sociedad, digamos. ¿No se trata puntualmente, digamos, de pan que se vende en la calle? ¿Estamos hablando también de que se vende en comercio? No, no, normalmente es pan que se vende a través de almacenes o algún otro tipo de comercio, una gran mayoría que están incluso sin ningún tipo de habilitación para vender el producto, porque bueno, hay una normativa a nivel municipal concreto y a nivel provincial también de cómo se debe vender, y bueno, esto no se cumple porque los que lo elaboran son clandestinos, con lo cual evitan pagar un montón de costos, ¿no es cierto?, que debe afrontar el panadero normal, y bueno, y son los que diseminan el pan por distintos lugares, por kioscos, por verdulería, lugares que en ninguna manera están habilitados para vender el producto. Digamos, gente que hace pan o factura en su casa, va y lo vende totalmente negro en los comercios. Sí, sí, incluso muchos en galpones, que por ahí montan un galpón, compran dos o tres máquinas y salen a vender el producto, que bueno, el peor problema, más allá de la preocupación del panadero constituido con su negocio y demás, el peor problema es que es un producto que la población consume sin saber bien si puede estar hecho con algún aditivo de los prohibidos, aditivos cancerígenos y demás, es un riesgo para la población, y bueno, además es un producto que no tributa impuestos, que tiene su personal totalmente negro, esto lo hemos hablado con los sindicatos y demás para ver qué tipo de acciones se puede llevar, pero bueno, es un problema bastante viejo y a veces digamos que los gobiernos también hacen la vista gorda porque ese producto lógicamente se vende más barato de lo que se vende en una panadería constituida, pero es un producto que, vuelvo a repetir, adolece de distintas dificultades para el consumidor, probables. ¿Cuáles son los inconvenientes que le trae al sector este tipo de prácticas? Y al sector fundamentalmente significa una competencia desleal en cuanto a que ellos pueden vender el producto más barato y perjudica a la panadería que termina vendiendo más, porque bueno, es lógico, en momentos bastante críticos a veces la población que no puede comprarlo se fija más en una cuestión de precio que es una cuestión de calidad o de salubridad, que desconoce por otra parte porque lo ve y le parece que está bien y bueno, y por ahí está hecho con aditivos que son prohibidos y demás, y bueno, eso puede perjudicar. Pero fundamentalmente nosotros les decimos siempre que compren el producto en negocios que estén abiertos al público, que estén habilitados, que por lo menos les brinden la característica mínima de confiabilidad, fundamentalmente en la panadería.